Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver cuatro cubos. A ver qué pasa. Estoy grabando el sonido por encima del vídeo porque no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Resolver cubos y hablar diciendo cosas coherentes es complicado, ¿no? Este es el octahedro, uno de los primeros cubos de mi colección. Tiene más de dos años y está prácticamente como el primer día. Es un cubo de muy buena calidad. No es un cubo complicado, al fin y al cabo es como un Pyraminx, ¿no? Parece que tiene bastantes piezas, pero son doce. Porque las esquinitas son como las esquinitas del Pyraminx, no juegan ningún papel. Son doce aristas con dos estados cada arista y ya está. Se puede resolver de muchas formas, yo lo resuelvo más o menos por niveles. Primero pongo cuatro aristas en el nivel inferior, que ya las tengo colocadas. Luego hago el nivel del medio, que es el que estoy haciendo ahora. Poniendo así esas piezas y ya iríamos al último nivel con cuatro aristas y ya está. No tiene más misterio. Pero bueno, aparte de resolver cubos, quería comentar otras cosas. En primer lugar, recientemente alcanzamos 20.000 suscriptores y me parece un número bastante importante. Bueno, por cierto, aquí estoy orientando las dos últimas aristas. Más o menos de la misma forma que en el Pyraminx, por ejemplo. Bueno, como iba diciendo, y esta es una Master Ball USA, un puzzle que me gusta mucho. Me parece un número muy importante porque al fin y al cabo, el mundo de los cubos de Rubik es bastante restringido, ¿no? No hay muchas personas a las que les guste. Si lo comparamos con otras cosas, bueno, la diferencia es tremenda, ¿no? Entonces me parece un número muy importante y estoy muy contento. Así que, como siempre, daros las gracias por todos los comentarios, por los mensajes, por todo en general, ¿no? Ya que si no fuese por vosotros, yo no subiría vídeos, ¿no? ¿Para qué voy a subir vídeos yo solo? Así, para eso me grabo yo y ya está, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es poder crear una comunidad y conocer gente a la que le gusta lo mismo que a ti. Porque si no sería imposible conocer a tantas personas, ¿dónde ibas a encontrar tú? Tú si vas por la calle, ¿te gustan los skew? ¿Quieres ser mi amigo? O no vas a ir diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedes conocer a muchas personas que de otra forma no sería posible. Y aquí estoy ahora colocando las letras USA, que es lo más complicado igual de este puzzle. Colocas la U, la S y luego la A y ya está. Tiene varios estados resueltos, hay varios patrones, a mí me gusta resolverlo así, como estoy mostrando en el vídeo. A ver que lo termino, giro eso, lo pongo así y lo pongo así, el estado resuelto. Pero podrías ponerlo con una franja blanca y una franja roja y ya está. A mí me gusta ponerlo así. Sí, este es el Gans 3 versión 1 azul gradiente, es un cubo que cuesta bastante resolverlo porque los colores son muy parecidos. Y si no hay buena iluminación, es imposible directamente, no se distingue en nada. A mí siempre me ha gustado mucho resolver cubos, puzles, los retos mentales en general. Y también me ha gustado mucho siempre explicar cosas. En el colegio, en el instituto, en la universidad, siempre me ha gustado explicar. De hecho, me hubiese gustado ser profesor, pero bueno, al final no lo soy. Nunca es tarde, también es cierto. Entonces, por eso me gusta tanto YouTube. Por un lado, encuentras gente a la que le gusta lo mismo que a ti, y luego combina mis dos aficiones, los retos mentales con los cubos, y además explicar. Entonces, por eso me encuentro cómodo grabando vídeos, y subiendo vídeos, y estas cosas. Aquí estoy haciendo el F2L, aquí tenemos un pececito, y aquí teníamos una permutación tipo G, si no recuerdo mal. Sí, es una permutación tipo G, y ya está resuelto el cubo. Y aquí tenemos, para terminar, cuando lo muestre, un puzle en dos dimensiones, que mi madre me había comprado cuando tenía, aquí lo veis, el típico puzle súper conocido, ¿no? Este tipo de puzles en dos dimensiones, con un hueco, y vas moviendo piezas, ¿no? Es una ranita, mi madre me lo había comprado cuando yo tenía 5 años, o algo así, este puzle debe tener 20 años, y es buenísimo. Bueno, no es muy complicado, tampoco tiene muchas posibilidades, pero bueno, hay que pensar algo, porque si no, no sale, ¿no? Y me gusta mucho, es muy bueno. Y por cierto, el cubo pez, que está ahí, es un peluche que me gusta mucho, está en la habitación de mi hermana, no sé cómo llego ahí, pero un día lo cogí, lo empecé a mostrar a los vídeos, y tuvo mucho éxito, y me gusta mucho. Y aquí ya termino de resolverlo, levanto esa pieza, cubo pez os mando un saludo a todos, como siempre, ya tendríamos la ranita terminada. Hacemos un repaso, ranita, azul gradiente, master ball, y luego octaedro, aprovecho para dar unas gracias otra vez, y aquí me despido, un saludo y nos vemos en otro vídeo.